De la carta a los hebreos Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con la fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Ahora, estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Quien puede subir al monte del Señor, quien puede estar en el recinto sacro, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Evangelio según San Marcos. Les decía, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del celemín, o debajo de la cama? ¿No es para colocarla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no se manifieste, ni nada secreto que no salga a la luz. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y les decía, prestad atención a lo que oís. Con la medida con que midáis, seréis medidos, y aún se os añadirá. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!